Principios Eléctricos es el primer curso del programa especialista en diagnóstico electrónico, el cual estaré dictando este 14, 15 y 16 de abril de 2023. A los participantes de cursos anteriores yo les he recalcado que desde mi perspectiva considero a este curso el más importante de todo el programa, ya que puede sentar las bases fuertes para poder entender el resto de cursos que vienen, el curso de sensores, de actuadores, de uso de siloscopio, uso de escáner, uso de información técnica. Estos son los temas que vamos a tratar en el curso. Uso de multímetro, vamos a hablar acerca de voltaje, de caídas de voltaje, resistencia, intensidad, tipos de señales, inducción electromagnética. El tema de inducción electromagnética lo abordo cuando hablo acerca del funcionamiento del relé. Vamos a hablar de las características de las distintas ondas que tenemos, la frecuencia, el ancho de pulso, el ciclo de trabajo. Todos esos temas los abordo desde un enfoque práctico, muchas de las veces recurro a las experiencias del taller, del día a día. En el transcurso de todo el curso estoy continuamente hablando de casos de diagnósticos reales. El tema, por ejemplo, que podemos observar en pantalla es uno de los más importantes del curso, porque por la experiencia yo podría decirles que en ocasiones vehículos que pasan por algunos talleres que consideran que tienen fallas entre comillas muy complicadas, a veces ha sido cuestión de aplicar estos conceptos que se consideran básicos, acerca de caídas de voltaje y a veces he encontrado alguna caída de voltaje a una computadora, a un sensor o algún otro componente que no permitía que funcione adecuadamente. Voy a estar hablando acerca de los errores típicos que he visto que se cometen en el momento que estamos revisando voltajes a algún componente. Hablar acerca del funcionamiento del relé me permite abordar una temática que es la inducción electromagnética, que es por ejemplo el principio de funcionamiento con el cual funcionan las bobinas de encendido. De ahí la explicación de por qué en un vehículo si tenemos una batería de 12 voltios, en algunos componentes como actuadores encontramos fácilmente voltajes que superan los 100. Voy a hablarles acerca de los tipos de señales que tenemos, las onálogas, las digitales y las mediciones que podemos hacer sobre estas señales. Las mediciones como frecuencia, ciclo de trabajo, ancho de pulso, que son de las más importantes y que utilizamos diariamente. Bueno, son muchos temas más que se van a abordar en este curso, así que los invito cordialmente a participar del mismo. Va a ser en la ciudad de Quito, Ecuador, los días 14, 15 y 16 de abril. Al ser un curso presencial, los cupos son limitados. Muchas gracias, nos vemos en el curso.